Abel Salazar fue uno de los protagónicos más cotizados de la llamada época de oro del cine mexicano y uno de los episodios más recordados de su vida fue cuando contrajo matrimonio con Alicia Cárdenas Solórzano, la hija del expresidente de la República de México, Lázaro Cárdenas del Río, por lo que en esta oportunidad hablaremos de este trascendental hecho que ha causado gran polémica por diversos motivos. La relación entre Abel Salazar y Alicia Cárdenas fue polémica desde un principio ya que el actor famoso en películas como Capullito de Alelío o Los Tres Garcías se comprometió con Gloria Marín, actriz que había puesto fin a la relación en 1941 que dejó al actor en un profundo aprieto. Depresión, por lo que se dice que a pesar de que comenzó a salir con la hija de Lázaro Cárdenas quien terminó su mandato en noviembre de 1940. Hasta el día de hoy no está claro cómo Abel Salazar conoció a Alicia Cárdenas, ni otros detalles de su noviazgo, sin embargo, lo cierto fue en febrero de 1944 cuando se convirtieron en marido y mujer. Así es la incómoda boda de Abel Salazar y Alicia Cárdenas. Según diversas publicaciones de la época, prácticamente todo México sabía de la boda del actor y la hija del presidente Lázaro Cárdenas y al parecer la boda era de civiles y se celebraba un martes por la tarde en una lujosa propiedad de lo que actualmente hostal Colonia San Ángel. La fiesta estuvo rodeada de lujos y los invitados fueron principalmente grandes figuras de la industria del entretenimiento, así como varios protagonistas de la vida política y pública del país. Además, hubo varios representantes de los medios de comunicación que no perdieron detalles. que tuvo lugar en una lujosa boda. En cuanto a la decoración, se dice que prácticamente se colocan flores artificiales en todos los rincones de la lujosa propiedad. Además, se ha instalado una enorme estructura para techar el porche y proteger a los invitados de cualquier clima que se presente. Para amenizar la fiesta hubo dos orquestas, una compuesta por mariachis y la otra, interpretando Danubio Azul, mientras la novia se aparecía ante sus invitados en varios pasos. A pesar de la fastuosidad y lo hermosa que lució la novia, Abel Salazar hizo la nota ese día porque durante toda la fiesta se le pudo ver más que incómodo y evitado en absoluto que fuera fotografiado con su esposa por lo que incluso se dice que lo obligaron a casarse o que el matrimonio fue arreglado, aunque no está claro cuál pudo ser el motivo, sin embargo, su matrimonio la pareja intermedia duró seis años y durante ese tiempo dieron a luz a dos hijas, Leticia y Alicia. Tras el divorcio de la pareja, se hicieron diversas especulaciones de que es seguro que el actor y la hija de Lázaro Cárdenas vivieron separados por varios años y algunas otras versiones similares, sin embargo, nunca se han pronunciado sobre su relación. Pero lo cierto es es que muchos años después Abel Salazar se reencuentra con Gloria Marín, quien es su esposa desde hace dos años.